buenos días buenos días les saluda el ingeniero ávila el mixteco aquí traemos el tractor de 8n de cacer pilar desmontando aquí el tractor trabajando a todo lo que da lo pusimos a desmontar todo el monte porque aquí próximamente se va a urbanizar este lugar por lo tanto estamos ejecutando el trabajo de desmontes saludos saludos a todos de parte del ingeniero ávila el mixteco